¿Qué es el cáncer de mama en mujeres jóvenes? ¿Qué es el cáncer de mama en mujeres jóvenes? Entonces esto se traduce en que día a día en nuestro quehacer médico vemos muchas pacientes con cáncer de mama muy jóvenes, menores de 40 años y esto resulta muy relevante por varias cosas que vamos a ver a continuación. Ahorita lo más importante de este mensaje es en primer lugar, bueno no alarmarse, definitivamente si hay una bolita en una mujer joven lo más probable es que no se trate de un cáncer y que se trate de algo benigno, un quiste o cualquier otra cosa benigna en la mama. Pero sí tener en cuenta que sí hay cáncer de mama en mujeres jóvenes y que si alguien, si una mujer o que si un médico, una enfermera detecta una normalidad en la mama es necesario acudir al médico y evaluarla. Porque aunque no es lo más frecuente, sí puede haber cáncer de mama en mujeres muy jóvenes y se debe detectar a tiempo para tener un desenlace positivo.